...pasó la, y oí la cansa de consejos, cuando subía una señora, con los fracasos de Dios, que era mi cantadora. Y me iba llegando a los mochis, y los de los huecos rurales, le pregunté el que yo creía, le dije un hombre en hogares, que iba para la batalera, a visitar a sus padres. Y si no puedo verlo, si no, platico muy bonito, me gustaste pa' mi amigo, y se me atreve un poquito, de ver, saltar al plato, se me atreve un poquito. Música El Santana de Guadalajara siempre fue mi mandatada Si no me han quedado dando no me traté de avanzar Al ser humano al musano para que yo lo encontrara No hay más encuentro peñazo cuando me han quedado Con su cuidado en su cuerpo en su brazo Pensando en un río cortado Acá bailando su brazo, pegando a su lindo estado Gracias, gracias, muchas gracias a todos nosotros Nervos para que el resultado Seguimos mandando más